¿Cómo le digo que me están acusando en vano porque fue el tío mío que provocó la riña entre nosotros? Eso hace tiempo, hace como dos años, como quiera así, y están acusándome de la casa y la casa todavía no. ¿Dónde están ellos? ¿Quién trae yo? ¿Y qué pasa con el tío tuyo entonces? Que vea cómo me jodió entre los dos tíos míos y papá me maran y me dice que te golpe, yo estoy herido y estoy preso, tres días tengo preso. ¿Cómo tú te llamas? Oscar Lee Rojo, que yo quisiera que me ayudaran porque yo no tengo que ver con eso. ¿Tú no tienes que ver con eso entonces? Claro que no, porque si tuviera que ver con eso yo estuviera aquí. ¿Y por qué tu tío lo hizo entonces? Que tengamos riña de ese tiempo. ¿La casa de quién es la casa? El de él, pero que vamos ahí juntos los dos, llevamos los dos juntos. ¿Dónde es tu nombre entonces? Que hay de la Guasuma Castilla. ¿Cuál es tu nombre? Oscar Lee Rojo. ¿Qué le pide Oscar Lee a las autoridades entonces? Que me ayuden, que yo no tengo que ver con eso porque si no que ellos pudieran traer video y todo por la casa.